Quedan 15 días para la gran multiliquidación a menos del costo en Tienda San Miguel, frente a la Plaza de San Jacinto. Todo tipo de mercadería, muebles, electrodomésticos, todo tipo de calzado, hombres, damas y niños, camperas, pantalones, conjuntos y pantalones deportivos, gran variedad de telas, acolchados, frazadas, colchas, toallas y repasadores, lana e hilo de tejer, perfumería, mercería, carteras, bolsos, cintos, mallas de baño, jord, calzas y todo lo que te puedas imaginar. Gran multiliquidación a menos del costo en Tienda San Miguel. Atención a esta moto, Yugo Dakar 200 centímetros cúbicos, freno de disco en las dos ruedas, documentación al día. En muy buen estado, oportunidad, llamá al 4315 2840 o 095 294 243. Para exigentes, Hyundai Axel 1.3 NAFTA año 97, vidrios eléctricos, enganche para trailer, alarma, bloqueo, llave de corte de energía, audio Pioneer, con 101.000 kilómetros, documentación al día, en excelente estado, segundo dueño, llamá al 099 11 74 10. Excelente moto Jumbo GTS 125, año 2012, 12.000 kilómetros, documentación al día, a tan solo 800 dólares, llamá al 098 69 13 87. Para este día del niño, oportunidad, playstation 2, slim, completísimo, destrabado, con control, memory card, 30 juegos, volante y pedalera, usado pero como nuevo, super cuidado, todo en su caja original, 4.500 pesos, consulte al 098 90 18 12. Oportunidad única, se vende Tienda San Miguel, frente a la Plaza de San Jacinto, extensa cartelera de clientes, que se ha conservado y renovado durante nuestros 44 años en el ramo, excelentes ventas, los mejores proveedores de plaza, no vendemos la llave del comercio, solo la mercadería al costo y se alquila al local, por consulta, teléfono 4 3 9 9 26 61 o 0 9 9 96 99 0 9. Oportunidad única. Atención, no se pierda esta camioneta Bedford, TK 570, en muy buen estado, año 78, Papeles al día, en ruta 12, kilómetro 85 500, comunicarse al 099 03 8101 o 098 584 720. Se vende, cuatriciclo, 150 centímetros cúbicos, muy poco uso, sin empadronar, su precio, 1200 dólares, comunicate al 098 15 08 61. Ventanal con rejas, 2 metros de largo por 1,60 de alto, vidrios incluidos, 3 mil pesos, llamar el 098 22 17 09. Atención a esta moto, Jumbo Dakar 200 centímetros cúbicos, freno de disco en las dos ruedas, documentación al día, en muy buen estado, oportunidad, llamar el 43 15 28 40 o 095 294 243. Quedan 15 días para la gran multiliquidación, a menos del costo, en Tienda San Miguel, frente a la Plaza de San Jacinto. Todo tipo de mercadería, muebles, electrodomésticos, todo tipo de calzado, hombres, damas y niños, camperas, pantalones, conjuntos y pantalones deportivos, gran variedad de telas, acolchados, frazadas, colchas, toallas y repasadores, lana e hilo de tejer, perfumería, mercería, carteras, bolsos, cintos, mallas de baño, jord, calzas y todo lo que te puedas imaginar. Gran multiliquidación, a menos del costo, en Tienda San Miguel.